hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es 5 de enero estamos esperando los reyes porque aunque vivo en Texas seguimos las tradiciones de Puerto Rico y mañana por la madrugada llegan los reyes este es el primer vídeo del año así que feliz año nuevo espero que este año puedan lograr todas sus metas y logren todo lo que se han propuesto y de eso mismo vamos a hablar en este vídeo hoy tengo 15 hábitos para comenzar bien en el 2023 estos son hábitos que yo me voy a implementar pero también te doy de ejemplo para que tú lo hagas si quieres puedes añadir puedes quitarle pero aquí te tengo solo 15 hábitos para comenzar el 2023 tengo algunos vídeos que son más o menos esta temática uno es de un libro que estoy leyendo así que les voy a hablar un poquito de eso es de desarrollo personal y me gusta mucho ese tema y otro es de vamos a estar haciendo juntos el tablero de visión o el vision board para este año ya yo tengo encima de mi tel de mi impresora todas las fotitos que voy a utilizar así que si lo quieres hacer conmigo en un vídeo ve sacando las fotitos que quieres para tu vision board porque lo vamos a estar haciendo juntos los dejo con los 15 hábitos para comenzar el 2023 y el número 1 sería simple hacer ejercicio o simplemente caminar más no te digo que tengas que ir a un gimnasio pero en tu casa hacer un poquito más de ejercicio tener un poquito más de movimiento y no ser tan sedentario en mi caso yo tengo una trotadora que compré hace varios meses atrás y solo la he utilizado como dos veces de hecho ya empecé a hacer ejercicio en el día de la número 2 sería tomar más agua y junto a eso creo que también tengo que decirles que quiero que necesito dejar la coca cola así que voy a empezar a cambiar la coca cola por agua para tomar más agua yo lo que pienso es que a veces necesitamos tener como que vasitos lindos y cerca de nosotros todo el tiempo yo me compré un vaso nuevo de estos que mantiene el agua fría es color de rosa es bien grande me inspira creo que le voy a hacer algún diseñito lo tengo cerca de mí para poder tomar más agua y que no me dé tanta tentación de ir a la nevera buscar jugo refresco el número 3 es menos tiempo en redes sociales porque no es que pierda demasiado tiempo pero a veces ustedes saben entramos a ver una sola cosa y terminamos ahí como media hora a veces una hora o más viendo la vida de los demás perdemos el tiempo y no hacemos nada constructivo con eso esa es mi número 3 mejorar un poquito en eso menos tiempo en redes sociales la número 4 levantarme más temprano yo pienso que todo el mundo tiene las 24 horas pero hay gente que hace muchas cosas constructivas y muchas cosas positivas y muchas cosas positivas en esas 24 horas y a veces nosotros teniendo las mismas 24 horas no sabemos utilizar bien ese tiempo número 5 valorar el tiempo y que significa valorar el tiempo cada vez que vaya a hacer una actividad preguntarme si eso que voy a hacer me va a dejar algo positivo si voy a ver televisión lo que voy a ver me va a dejar algo positivo o simplemente es de entretenimiento número 6 comer más saludable y yo entiendo que es difícil para mí es difícil esto de comer más saludable pero creo que si dejo de comprar las cosas y empiezo a comprar en el supermercado cosas más nutritivas no me da la tentación de abrir la nevera y comer el bizcocho que tengo de chocolate o el helado o los dulces que más allá de comer saludable dejar de comprar cosas que no sean saludables la número 7 sería aprender cosas nuevas y con aprender cosas nuevas en mi caso a mí me gusta aprender cosas todos los días yo veo yo consumo mucho youtube yo hago youtube pero consumo yo creo que consumo más youtube del que hago pero me gusta buscar muchas cosas en youtube consigue de todo me gusta siempre aprender cosas nuevas yo soy una persona que sé hacer muchas cosas este año me voy a dedicar al inglés porque vivo en Estados Unidos y aunque entiendo el inglés lo hablo súper pateado quiero hablar lo fluido ser más fluido en el inglés eso me va a ayudar mucho con mis trabajos con muchas cosas el número 8 estar más pendiente a la gente a mi alrededor porque aunque sabemos que a veces tenemos familiares o amistades que debemos tener lejos porque no nos hacen bien siempre hay muchas personas a nuestro alrededor o personas que nosotros conocemos que a lo mejor se sienten solas y tú no lo sabes porque nunca escribe un mensaje de hey espero que estés bien mira felicidades aunque sea en su cumpleaños mira feliz cumpleaños espero que lo hayas pasado bien a veces no hacemos eso estamos llevamos una vida tan rutinaria que nos olvidamos de las personas que están a nuestro alrededor y de darle un toquecito para que sepan que estamos ahí la número 9 mantener el orden de mis espacios porque aunque a veces se hace difícil porque tengo los nenes pero a veces yo misma llego al cuarto cansada me quito la ropa o me baño dejo la ropa ahí tirada y eso se sigue acumulando porque al otro día me levanto con los nenes y sigo el día como pollo sin cabeza dando cantazos por ahí haciendo miles de cosas pero no me ocupo de las mías y a veces mis espacios no están recogidos como por ejemplo ahora mismo que estoy aquí en el estudio y veo cosas aquí en mi escritorio que se supone que no estén pero están así que mantener más en orden mis espacios para que así me puedo motivar a hacer otras cosas si tienes tu escritorio bonito pues te motivas a trabajar ¿verdad? sentarte a trabajar a hacer cosas. La número 10 establecer prioridades y era lo mismo que estaba hablando de lo de la televisión si voy a hacer algo pues mira ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? si tengo una lista de cosas durante el día ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? La número 11 comprar inteligentemente y volvemos al supermercado si voy al supermercado una compra inteligente sería dejar de comprar tanta chuchería y comprar más comida saludable porque quiero comer más saludable si voy a comprarme ropa pues comprarme colores que utilice más o que puedo utilizar durante todo el año y no colores como que llamativos porque yo no uso esa ropa ya no me gusta vestir así me gustan los colores más neutros comprar inteligentemente sería esos ejemplos. Gratitud sería la número 12 quiero estar más agradecida a veces nos quejamos mucho y no vemos que tenemos nuestra familia bien tenemos un techo tenemos comida en la mesa gratitud es la número 12 y quiero cada día escribir porque estoy agradecida en una libretita y de eso les tengo una sorpresa porque hice un cuaderno de gratitud ya lo tengo ya está hecho y lo voy a estar vendiendo por Amazon. Número 13 tomar baños de sol yo vivo en Texas antes vivía en Puerto Rico y siempre estaba en la playa y tomaba sol de más ahora estoy hincha me paso encerrada casi no tomo sol así que uno de esos hábitos que quiero implementar en este nuevo año es salir más en la mañana y tomar baños de sol y ya lo estoy haciendo puse una silla en mi patio donde más da el sol y me acuesto me pongo las gafas y es súper rico de verdad que sí. El número 14 es no tener luces del celular o luces encima de mí una o dos horas antes de dormir para poder dormir mejor y la número 15 y tiene que ver con eso sería en lugar de utilizar mi celular todas las noches que estoy ahí mira con el celular hasta que me quedo dormida y se me cae en la cara. No tener el celular antes de dormir sino leer y estoy leyendo un libro que se llama Mañanas Milagrosas y estoy marcando todo lo que quiero comentarles de ese libro y voy a tener más videos como este de desarrollo personal. Uno de esos videos es hablando de ese libro que estoy leyendo porque me encanta y me encanta este tema de desarrollo personal y otro de los videos sería hacer el vision board que tengo todas las fotos que voy a utilizar aquí pero quiero hacerlo con ustedes así que ve buscando todas las fotos que quieres para hacer tu vision board porque lo vamos a hacer aquí juntos en un video. Gracias por llegar hasta esta parte del video recuerda que me consigues en las redes sociales como Kimberlyán.tv nos vemos la próxima semana bye bye.